¡No puedo verlo! ¡Ay! Nomás que mojes acá tu guardia ¡Pinche madre! ¡No más chico tus dientes! ¡Se yo ven! ¡Que le quieres salir de aquí a la miedo! ¡No! ¡Es aquel! ¡No voy a ver Teddy! Ahí viene ¡Ay tu chino! Alias el chino, velo Está tapando sus ojos para que no lo vean ¿Dónde está la teddy? ¿Dónde está la pajarita? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un balde! ¡Es un balde! ¡Es un balde! ¡Es un balde! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay a la Beto! ¡Ahh! ¡Está feliz! ¡Anjala papita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que es! ¡No! ¡No! Es el culote No, chico, su culo Ahí se va Lo voy a subir al YouTube Tu nalgón Es el cincueputa Lárgate 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 Lárgate